Esta inmersión en las costumbres y formas de vida de otra época... ...la completamos con una visita al Museo Etnográfico de Terque... ...donde antiguos oficios y tradiciones parecen volver a la vida. El Museo Etnográfico, el encanto especial que tiene... ...es que nos metemos en la máquina del tiempo, rebobinamos unos años... ...y la detenemos y nos puede transportar a muchísimas etapas que no hemos vivido... ...por recuerdos, por historias que nos han contado nuestros abuelos. Lo que aquí podemos ver es, ni más ni menos, que esas vidas y costumbres... ...que tenía nuestros antepasados, diferentes oficios... ...la forma de vida que había en general. Hay oficios que han cambiado muchísimo, otros han desaparecido por completo... ...y el encanto especial es ese, es que una simple pieza... ...nos puede transportar a un tiempo que casi habíamos olvidado".